Y es el lanzamiento que se va finalmente fuera Es que como solo es una botella... Ni es que ni nada, o reciclas o collejas Las excusas a la basura El vidrio al contenedor verde Es que no tengo sitio No me vengas con cuentos O reciclas o collejas Las excusas a la basura El vidrio al contenedor verde Es que como el contenedor está un poco... Es que es que es que... O reciclas o collejas Las excusas a la basura El vidrio al contenedor verde El vidrio al contenedor verde El vidrio al contenedor verde